Sí, bueno, es complicado. Yo creo que hicimos un muy buen partido. Nuestras sensaciones es que a lo mejor pudimos merecer un poco más, pero el fútbol es así. Empatamos un partido, no lo queríamos hacer así, queríamos ganar y hay que seguir adelante. Yo creo que todo esto es parte del fútbol, la liga continúa y tenemos las mismas ganas de ganarla que antes del partido. Bueno, todo es parte del fútbol. Yo creo que cuando se juega contra grandes equipos hay que intentar hacer todas las cosas de la mejor manera y cuando se hacen muy bien se pueden ganar partidos, otras veces no se puede y el fútbol es así. Tenemos que estar tranquilos porque el equipo trabajó bien, pero conscientes de que hay momentos donde hay que sufrir y apretarnos ahí y cerrar el partido. Yo creo que uno nunca quiere perder puntos, pero al final la mentalidad de nosotros es la misma desde que empezó la liga, de ganar todos los partidos que tenemos por delante y vamos a ser campeones y lo logramos, entonces no nos cambia absolutamente nada. Yo creo que hay muchos partidos, hay muchos equipos que tenemos que enfrentar, no solo el Barcelona, tenemos que respetarlos a todos, sabemos que son puntos importantes porque estamos ahí peleando con ellos, es el primer lugar, entonces es un partido importante, pero todos los demás puntos nos ayudan a sumar para poder ganar, no podemos centrarnos solo en un partido. Al final para nosotros lo más importante son los tres puntos, yo creo que eso es bueno, dejar la portería a cero también, pero yo creo que eso no depende solo de un portero, en los equipos todos somos importantes, todos tenemos que defender y no es solo un portero el que tiene que encargarse de hacer eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!